Muy buenas tardes, con el permiso de la mesa directiva de mis compañeras y compañeros diputados. Bueno, hoy estamos aquí nuevamente discutiendo reformas a la ley de movilidad. Pareciera que esta ley es la más reformada en las últimas legislaturas y lo estamos haciendo porque la ley está llena de inconsistencias y hoy nuevamente se vuelve a parchar cuando tratándose de un proyecto que es tan necesario para el Estado, se tendrá que reconocer que no está funcionando y que se deberían de revisar a quienes se les ha encargado que esta ley funcione. Porque debemos apostar por una movilidad segura que tenga como objetivo garantizar y prevenir siniestros viales en el marco de las interacciones que surgen en el tránsito, transporte y el desplazamiento de las personas en el espacio público, es por eso que votamos a favor en lo general, porque observamos que el transporte y la movilidad son esenciales para el desarrollo sostenible. Pero no podemos dejar de señalar los aspectos que en esta reforma simplemente no podemos apoyar. La iniciativa que se nos presenta continúa con la estrategia de ir reformando poco a poco la ley de movilidad, tratando de subsanar los errores cometidos o de modificar omisiones. Es preocupante que se le asignen al Instituto y al director del mismo facultades como la de la fracción vigésimo cuarta y vigésimo cuarta bis en el artículo 25, en donde se confieren atribuciones para modificar, para anular, suspender, revocar, extinguir, rescatar y reasignar las concesiones y los permisos en los términos previstos en esta ley y su reglamento. Estas atribuciones son del Instituto, pero no deberían ser del director solamente, sino de un cuerpo colegiado designado para tal fin. También destacan artículos con claro sentido recaudatorio, como lo son el artículo 113. Dice, el Instituto deberá inscribir en el registro público del transporte previo pago de la tarifa correspondiente por parte del interesado en la designación de los beneficiarios a que hace mención en el párrafo anterior para los afectos legales señalados en este artículo. Es decir, ahora se tendrá que pagar por establecer quiénes serían los beneficiarios de una concesión en caso de muerte del titular. O el artículo 172, las licencias de conducir, las que se expidan en el Estado de Quintana Roo a través del Instituto, deberán también tener plena validez en todo el territorio nacional, lo cual no podemos establecerlo sin firmar acuerdos de colaboración con otros estados, sin dejar de señalar que ahora el Instituto será la única autoridad facultada para otorgar licencias y permisos de conducir en el Estado de Quintana Roo. Por todo lo anterior, pues adelanto mi voto en contra en lo particular. Es cuanto.